¿Qué es eso, Virginia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, nerviosilla, no te voy a engañar. Sabes que me encanta la moda y estás guapísima, me encanta ese mono. Muchas gracias, muchísimas gracias. De Alicia, de otra luchadora. Ah, ¿sí, eh? Sí, sí, sí. Me suena, me suena. ¿Te suena de algo? Me suena de algo. No lo dudo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has visto cocinando? A ver, había entrenado bastante, había practicado, pero luego ya las cosas del directo, ya sabes. Que si te pones a hablar, que si se me pasa el tiempo del horno, que si... Que le falta una cosa. Una cosa, que si me pide un sándwich, había que hacer tres, y bueno, ya sabes, la cosa del directo. ¿Quién crees que puede ocupar el resto de los sofás? Por las recetas y un poco por lo que va un poquito el programa, fijo, alguna deportista tiene que haber. ¿Salimos de dudas? Sí, por favor, sí. Sí, venga. Adelante, por favor. No me lo puedo creer. No. Alicia Rueda, bienvenida al Club del Tupper. No, pues... ¿Qué pasa? Es fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Lo primero que me han dicho, Alicia, que estoy ya guapísima. Es lo primero que le he dicho según ha entrado. Bueno. ¿Qué tal? Pues muy bien, nerviosísima estaba, pero ahora que le veo a Vir, pues es mucho más tranquila. ¿Cómo te has visto cocinando? No es mi hábitat lo de la cocina, pero soy muy competitiva, entonces yo me he visto muy bien. Yo creo que me lo voy a llevar, vamos, estoy súper convencida. Nos queda por ocupar el sillón rojo. ¿Quién creéis que se puede sentar en él? Yo ni idea, después de esta sorpresa ya me espera con mefesco. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa ya, o sea, ni idea. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Ingrid Onguietorri, bienvenida al Club del Tupper. Muchas gracias. ¿Puedo dar abrazos? Sí. ¡Qué alegría, mola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo mismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, buenísima? Toma asiento. No me lo imaginaba jamás. ¡Qué ilusión! Pues fíjate que cuando me dijeron, ¿con quién tenía ilusión? Te lo dije, pues con Alicia, por ejemplo. Ellas dos me han nombrado, pero yo no me imaginaba en ningún momento ninguna de las dos. Voy a ver. Madre mía. Bueno, ¿cómo te has visto cocinando? Bien. Bien, aparte que me he traído un as, que es que vengo con un poco de supor, ¿no? Sí, porque a ellas ya no les puedo hacer cambiar de opinión porque ya votaron. Ya, pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo también he votado. Con tu permiso, lo acepto y se lo voy a pasar a mis compañeros de redacción para que ellos se peguen un homenaje. ¿Vale? Muchísimas gracias, ¿eh? Nada. Lo dejo aquí. Bueno, ha llegado el momento de saber de quién es cada tupper. Alicia, ¿de quién dirías que es el sándwich de pollo? Yo diría que es de Virginia. Es de Virginia. Vale. Virginia, ¿de quién dirías tú que es el marmitaco y la galet? El marmitaco de Alicia y la galet de Ingrid. Claro, tengo claro. Sigo ambas dos y sé por dónde tiran sus estilos de comida y ya vamos, ya con, y encima viene con, digo, ya está. Esto es un pleno en toda regla, tres de tres. Alicia. ¿Qué? Voy a empezar por ti. Ay, Dios mío. Y vamos a empezar a valorar, ojo al nombre, el sándwich de pollo. ¿Vale? Marcado al horno, con una salsa de marisco de ostras, con mostaza y soja. Sí, la puse ya que tenía su cosa. Casi nada. Y ralladura de jengibre y ralladura de... ¿Jengibre? Jengibre llevaba y naranja. Alicia, ¿qué te ha parecido el plato? Pues me pareció, no llegaba a ser un plato. No lo llegué a catar como una comida, entonces mi valoración... Pero el sabor, el sabor, lo que encontrabas es el sabor. El sabor no estaba malo. Y es un tupper, es de entre horas, algo de... No descubrí mucho esos sabores que dices que el jengibre yo no lo encontré. O sea, y enseguida lo hubiera decido. Estaba macerado, era... Luego la rúcula. Sí, el tomate estaba ahí. La mostaza, sí. La mostaza estaba muy presente, muy presente. Es eso que intenté echar más bien. El sándwich de sabor estaba bueno. Estaba bueno. Un poco menos de mostaza. Joder, mira que se... Un poquito menos de mostaza. Y el pan... Hombre, si lo hubieses hecho tú en casa, pues otra cosa sería. Y el mío estaba un poco sequillo. Un poco del día anterior. A mí me parecía como un sándwich de aeropuerto, pero de Starbucks. ¿Sabes? Así como rollo saludable, tal, un poco... Lo pones peor, ¿eh? Prefiero de una taza que el del Starbucks. Pero de sabor, oye, de sabor estaba bueno. Lo que pasa que, pues, me opino también como Alicia, quizá un poco pequeñito. Una de ellas dos ha dicho también que es un plato para un cumpleaños de niños. A ver, es que yo me lo imaginé. Yo me imaginé globos, confeti, una piñata y tu sándwich. ¡Jopper! Pues bueno, tiene salida, entonces. No, no, sí, 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 tiene salida. Perfecto, lo que pasa es que... Ya está, Jopper, mira. Para ver andar. Que al lado de... Lo siento mucho, pero mi receta... Pues no. Yo de verdad quiero saber cuánto tardaste en hacerlo, porque es que yo me tiré cinco horas cocinándolo. Vuelvo a repetir porque es que me parece un poco sangrante. Pues yo, pues te juro que parecido, ¿eh? El tiempo que estuve ahí macerando. Vale, vale. El horno, el estar ahí, que bueno, que encima me despisté porque se me pone horno. La pechuga. Ah, que la pechuga está hecho al horno. No te decimos que no, pero no era el día, no era el día. Yo el marmitaco en un tápere, yo no me lo llevaría a la oficina, no me iría a comer un tápere. Yo todos los días me llevaría un marmitaco a comer. Pero no aguanta, no, no aguanta bien, lo que tienes que calentar. El mío no, el mío se conserva de la mañana a la noche, se lleva perfectamente. Hasta con un albar, un albar te entra en el bolsito. Si te quieres dejar una muela porque el pan se te ha puesto duro, pues sí. Pues el mío estaba como plasticoso, así, duro. Un poquito... Luego hablamos del tuyo. Alicia, disecciona tú ahora el plato de Ingrid. Bueno, Ingrid, lo primero que dije es que de colores me parecía muy bonito. Tuve un poco de conflictos con identificar todos los ingredientes. Y lo único que me pareció que estaba muy bueno era el pesto. ¿Ah, sí? El resto de cosas, pues me costaba un poquito encontrarlas. La masa, yo creo que al enfriarse se quedó un poco plasticosa. Lo de la masa, bueno, te lo compro. Pero el jamón... No sabía si era pato, si era jamón. Ahí tuve... No había un poco de bellota, hombre. Ya, pues creo que no... Me volví a pasar que no era un tupper. Ya. Como tal, que era como algo... Pero sin embargo, la galette vale para desayunar, para merendar, para comer, para cenar. Pero no. A mí la galette me gustó. Y a mí el jamón me gustó. Me gustó. Y luego ese contraste que tenía ese power de salado. Es que a mí como me gusta mucho, pues eso, ¿no? El real food este. El nombre es galette ibérico mediterráneo. Ah, la mierda. ¿Y qué nombre lo pusisteis al mío? Yo la pincha mía. No, mío, porque a mí me gusta. Yo me voy a callar. No, yo quiero saber. No, no, dilo, dilo, dilo. Batiburrillo con cariño. Entiendo lo del batiburrillo porque eran como dos conceptos unidos. Pero yo considero que la mezcla queda muy rica. Creo que ahora llega el momento más crítico para vosotras. Porque tenéis que hablar de la marmita de Alicia Rueda. Bueno, yo después de la caña que he metido me quedo más tranquila, en serio. No, pues empieza. Yo me quedo más relajada. Venga, venga. ¡Hala! Me pareció que le faltaba un poquito de sal, un poquito sosito. ¿En serio? El mío picaba. El peroso, pero picaba, eso es. Oye, yo le llamé marmitaco power porque tenía un power ahí. Yo picador, marmitaco, picantón. ¿Ves? Es que era la intención. Yo lo del picantón lo tenía muy claro. A mí de sabor estaba, bueno, picante. Un poco de más. Un poco. Sí, y luego había algunos meteoritos dentro del marmitaco, esas patatas, esas meteoritos. El bonito es que una vez te lo metías en la boca, pues estaba como, pues que no sabía nada, pues estaba así, era muy grande, muy grande. Claro, el picante ese como que mataba el resto. Era como, yo me quedaba solo con la sensación del picante. Momento de que abráis vuestros sobres y sepamos quién es vuestro tupper ganador. Virginia. Yo votaba la pizza mía. ¡Ay, qué ilusión! O lo que es lo mismo, la galeta de Ingrid. Me sentí como un poco identificada y porque también es algo que creo que podría hacer, que podría hacer, me atrevería a hacer. Alicia, ¿para quién es tu voto? Pues mi voto es para batir, batiburrillo. Con mucho cariño, ¿eh? Con cariño, con amor. Pizza mía, batiburrillo, pero de momento... Dos votos. Dos votos. Ingrid, ¿a quién has votado tú? ¿A quién has votado tú? Marmitaco picante. ¡Qué honor! De momento no está nada dicho, puesto que mi voto... Vale doble. Vale doble. Antes de desvelar cuál es el tupper ganador, os voy a dar mi opinión profesional y personal. Virginia, me ha parecido una receta súper, súper acertada para un tupper. Pero ya te dije que el pan no iba a aguantar. Bueno. Alicia, un plato típico, tradicional, bien ejecutado, pero muy picante. Ingrid, visualmente me ha encantado. Sí que es cierto que para mí le faltaba un poquito de cocción a la masa, pero he de decirte que estaba muy rico. Felicidades. Gracias. Por el sabor que ha conseguido darle al plato y porque en conjunto me parece la receta mejor elaborada, la ganadora del Club del Tupper de esta semana es... Alicia Rueda y su marmitaco de bonito. Soriona. O sea, me muero por llevarme este tupper a casa. Para mí estas cosas me hacen muy feliz porque me impliqué muchísimo. Cociné cinco horas, movilicé al equipo del atelier. Entonces a ellas también les quiero dar las gracias porque les estuve mareando todo el día. Ya gané otro para otro concurso que hice de marmitaco con la cuadrilla. Entonces, bueno, pues esto va a quedar ideal al lado de mi otro premio. Hombre, a mí me han votado mis compañeras y a ella con eso en realidad debería ser para mí el tupper. Lo que pasa que claro, como la Javi cuenta de todos, ñi, 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 pues palma de taco. Pero oye, yo me alegro por Alicia. Esto hay que decirlo porque estaba muy bueno. Pigante, picante, pero muy bueno. A ver, te engañarías y no siento, joder, cierta decepción, ¿no? Yo esperaba ahí, no sé, tenía esperanza de un empate o algo así, que Javi tirase un poquito ahí para... Ya que le puse ahí el sándwich ahí completo.